Vela navego en la sierra, todita la temporada Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Un asfumigue el boludo, pero las grandes se quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran bordón, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esta gente de la sierra, no entienden ni entenderán Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año cosechan más La cruz Zampal extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dijo Paulino Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siembras lo mismo Lo bueno, el verde me da esperanza, como lo dijo Paulino